El gobernador desde la semana pasada anunció un sistema informático de administración sanitaria que tiene que ver con proveer a través de los distintos lugares del Ministerio de Salud, ya sea sanatorios, hospitales, centros de salud, proveer de la información necesaria para llevar adelante un relevamiento situacional del esquema de pandemia y de esta manera no solamente tener el conocimiento en el momento y en vivo, digamos, de alguna manera la información sanitaria, sino también poder de alguna manera generar información fidedigna también para los medios de comunicación y la sociedad en general que la está requiriendo. La idea es generar no solo el conocimiento en el momento exacto de la cantidad de muestras que se toman, de las personas que se hicieron, o sea, o de la cantidad de personas que se hicieron muestras, de la cantidad de camas disponibles, de la cantidad de personas que son con resto estrechos, sino también unificar la información en todo el sistema de salud para la provisión de la información y obviamente lo que tenga que ver con las acciones que se tomarán desde el gobierno para el conjunto. Exactamente, el gobernador está encauzando todo el sistema provincial a la modernización completa y obviamente a la digitalización del sistema que en una provincia como la nuestra, que ha avanzado en materia de comunicación enormemente durante su gestión anterior hasta el 2015, recordemos que se había hecho el anillo tecnológico y para la eliminación analógica en nuestra provincia, actualmente se está trabajando fuerte para que los registros civiles, los registros de la propia inmueble y otro tipo de registros que funcionan actualmente con escribanos, abogados, médicos, sanitaristas, sea totalmente digitalizado. Entonces, obviamente hay muchísimas cosas en las cuales avanzar desde el Estado, que son obviamente la digitalización a través de nuevos equipos y más modernos, obviamente a través de la capacitación a los agentes de cada uno de los departamentos y jurisdicciones del Estado, que tiene que ver con el RPI, que tiene que ver con personas jurídicas, que tiene que ver con las jurisdicciones sanitarias correspondientes, pero también con la provisión de la tecnología necesaria para que esto funcione. El gobernador está haciendo un gran esfuerzo, la provincia está haciendo un gran esfuerzo para que esto se implemente lo más rápido posible, porque los tiempos obviamente apremien en un contexto de pandemia, pero también queremos hacer las cosas como corresponde e ir ordenando el sistema para que post-pandemia le sirva a la ciudadanía y fortalezca el sistema que tiene el Estado para la recolección de las demandas y la provisión de la solución de esas demandas a la ciudadanía en tiempo y forma. Totalmente hicimos la visita junto a Lucas Velázquez, quien es vicepresidente de la empresa de Covchaco y quien está llevando adelante la sistematización y la unificación del sistema a través de nuestra empresa provincial, que realmente está trabajando muy bien en cuanto a sistema informático, a la provisión de la programación y lo que tiene que ver con la provisión de la información no solo a la provincia, sino también a algunas empresas privadas en este momento para las cuales proveen servicios. Entonces, hoy por hoy, el sistema de trabajo que está teniendo el Consejo junto a su presidenta Ana Clara Buticé y el vicepresidente Lucas Velázquez nos permite a la provincia avanzar rápidamente hacia el sistema de modernización del Estado que tanto pretende la provincia y que encabeza el gobernador capitalista.